Presidente Boric, para nosotros es muy grato estar en Santiago y de verdad en nombre del pueblo peruano agradecer por esta cálida acogida en el marco de este cuarto gabinete binacional luego de haber realizado en la ciudad de Paracas, en Perú, mirando al ciudadano. Bueno, somos pueblos hermanos y creo que el día de hoy corresponde honrar a la historia trabajando juntos. Saludo a los equipos que han venido trabajando, sosteniendo un trabajo de unidad, un trabajo muy mutuo, un trabajo responsable. Bueno, se ha acelerado en cuanto al seguimiento que se ha venido dando en los compromisos en este gabinete dado en Paracas y que hay que hacer el seguimiento correspondiente para darle respuestas a estos enemigos que tenemos en común, a estas brechas históricas sociales como la pobreza, las grandes desigualdades, ¿no? Hay pueblos sin agua, hay pueblos sin luz, hay pueblos sin carreteras, hay personas que están esperando miles de compatriotas, hermanos chilenos y peruanos que les falta un techo, que les faltan muchas cosas y eso es lo que estamos mirando. Entendemos de que los países tenemos que ir por esa línea democrática, respetando los derechos humanos, la institucionalidad y siendo respetuosos más que todo del sentir ciudadano. De verdad fortalecido con este gabinete binacional donde vemos compromisos por parte de los sectores. Hemos venido con un equipo de diferentes ministerios y nos alegra que en el marco de este gabinete binacional se han sentado las bases sólidas para atender en educación, en salud, en tantas cosas que vemos cómo es que nuestros cancilleres, más allá de un espacio de amistad, sienten ese compromiso, encarnan esa sensibilidad porque tenemos al centro al ser humano, al ciudadano. Más allá de algunos temas internos, políticos que haya, hoy día se ha visto madurez en este trabajo. Y el próximo gabinete binacional, mi estimado presidente Bori, corresponde a hacerlo en el Perú y en eso hay que ir viendo de qué manera sustentamos las bases y ojalá se haga en el norte, ojalá se haga en mi región y mucho mejor se se hace en Chota. Pero en la medida de que se vean concretas estas tareas, yo lo dije en este trabajo del gabinete binacional, no esperemos que pasen 365 días para volver a encontrarnos, sino que nuestros equipos de trabajo ya la sigan haciendo y den respuestas inmediatas. Y totalmente fortalecido con este compromiso de tenerlos a los hermanos presidentes que son parte de la Alianza del Pacífico. Yo desde acá, desde Chile, saludo a Colombia, a México y espero que el día de hoy, en unas horas, definamos ya la fecha, mi estimado presidente Bori, y hacerla nuestra, las demandas de los pueblos que necesiten tener unas respuestas correctas, unas respuestas saludables. Y desde allá, yo concluyo nuevamente agradeciendo la hospitalidad del pueblo chileno y espero que estos puntos que se han tratado al día de hoy sean temas del día a día. Abrir la frontera ya las 24 horas del día, Chile-Perú, es un tema inmediato. Tenemos temas pendientes, como el tema que ya lo habíamos tratado, como el tema migratorio y otros temas, pero vale agendarla con la finalidad de seguir trabajando de la mano. La espero en Perú, mi estimado presidente Bori. Un abrazo. Muchas gracias. Viva Chile, viva el Perú. Muchas gracias.